Dice así. Debe esforzarse y tener mucho cuidado y detalle de preparar dos platillos para cada seudad de Shabbat. Y arroz o vegetales o una ensalada más preparada, también que sean cocinadas, también son llamadas un platillo, aunque sea un acompañante. Y lo mejor es embellecer, hacerlo con mucho cariño, bonito, emocionado. La preparación de estos dos tipos de platillos puede ser de pescado, de pollo o de carne. Y así hará a las tres seudad, las tres seudad de Shabbat, tres comidas. Si él está acostumbrado en los días cotidianos de domingo a viernes comer dos platillos, va a necesitar preparar para Shabbat tres platillos para notar la diferencia que hay más en Shabbat. Y en el día de viernes, el día viernes, evitará de comer de esos platillos. Por supuesto, el día general, lo que se prepara para Shabbat, platillos que son para Shabbat, pescado de esta manera, un pollo de esta manera, o quizá de esta manera, se guardará solamente para Shabbat y no se darán esos platillos para días corrientes. Que sea, que se reconozcan, son especiales de Shabbat. Debe esforzarse mucho que la mesa de la C1-2, de la C1-2 de Shabbat. Lo posible sea esta mesa que tiene cuatro patas. Si él tiene otra mesa, no importa, pero si va a comprar una mesa, se va a casar o algo, por favor, que sea de cuatro patas. No menos y no de más. Hay en eso una, hay en eso un secreto muy grande, porque la mesa representa el Mitzver, el altar del templo. Entonces, el altar del templo tenía las cuatro esquinas. Y eso representa ser un secreto muy grande, y esto es una Beraja muy grande. No se debe hacer jamás la mesa de la casa, ni en sus medidas, ni en su construcción, ni en su tamaño, parecidas a la mesa que estaba en el templo del Petakash. Y los que escribieron así, en nombre del Arizal, que se ve por ahí en mucha literatura, la verdad, no tienen ningún apoyo en el libro Shara Kabalot del Arizal. Escribe muchas cosas el Arizal, hay que revisarlas. Es muy bueno, si puede poner la intención, cuando arregla su mesa para Shabbat, ponerla del lado norte, y las velas en el lado sur, así como estaba en el templo. La mesa estaba en el lado norte, que representa la Parnasá, el sustento, y las velas de la menorá estaban en el lado sur, que representan la Torah, que representan la sabiduría, la luz de la Torah. O tendrá cuidado, de cubrir la mesa del Shabbat, con un mantel especial para Shabbat. Pero tenga para, no solamente para Shabbat. Y también, otro mantelito pequeño, un pañito, un mantelito que debe ser sobre el pan. Y hay muchas razones en eso. Pero una de las principales es el recuerdo del man, del maná, del pan celestial que bajaba, cubierto de rocío, abajo y por arriba, para que no toque el desierto y no se ensucie y esté protegido. Y hay también aquellos que acostumbraron de cubrir la mesa del Shabbat con dos manteles, solamente la mesa, exceptuando el mantel del pan. ¿Para qué? Para que cuando se quite una, si hay necesidad de quitar un mantel, porque hay restos de comida, porque se manchó, jamás quede la mesa descubierta, sino siempre quede cubierta. ¿Ok? Según el Zohar, Zohar Kavosh, hay un secreto en el cubrir la mesa en Shabbat por el honor de la Shekinah, de la presencia divina. Pero también en los días, corrientes, domingos a viernes, también mantendrá la costumbre de que el Shul Han, que representa a Lisbeth en la tarde de su casa, esté siempre con un mantel para comer. También tiene que tener cuidado que siempre esté allá, sobre la mesa, sobre el mantel, sal. La sal tiene la propiedad de espantar a los ángeles que quieren dañar el cuerpo de la persona y endulza a la vez, la sal va a endulzar, imagínense, a la vez, todos los rigores y todas las acusaciones que pueda haber por lo que comen en esa mesa. Y cuando vaya a comer pan, a decir la moxía, antes de probarlo, por supuesto, pondrá el pan, lo va a colocar en el salero y lo va a mojar, lo va a mojar, lo va a cubrir un poquito con sal antes de probarlo. Tres veces. La costumbre es tres veces. Abraham y Tadiang. Hay una costumbre de los cabalistas antiguos de que colocaban esot, la planta esot, la misma con que se marcaba el vinter en Pesah, la sangre del cordón Pesah. Esa mesa que se llama hisopo, traducida como hisopo, es la planta del Zatar. Conoce los condimentos árabes. El Zatar es una empresa que tiene varios condimentos que se usa para la pizza, para la pita, para el shawarma, etcétera, que tenga esa planta. La planta del Zatar puede tener el condimento del Zatar un poquito ahí en la mesa de champán. Es una segunda. Utilizaba, lo decían los cabalistas antiguos, que es para espantar los ángeles malignos que pueden tener el cuerpo de las personas. Quiere decir, los mesiquín y los jitzonín, todos tipos de ángeles, y causa a la vez una refuá a la persona. Tanto refuá tan nefesh como refuá tan nefes. Quiere decir, una curación, una sanación del cuerpo y del alma de la persona. Y es bueno que cocine también, ellos también lo ponían, y lo cocinaban esta planta del Zatar en agua, o sea, como una, como un té. Como un té. Y lo enfriaban, y también se lavaban estos cabalistas con ellos su rostro y sus manos y sus pies. Y la vípera de Shabbat puede bañarse. Y esto dice que era bueno para corregir el daño del brígmila. Cualquier cosa que haya hecho por el brígmila, pues pueden saber que los hombres sirvió a una mujer que no debía ver. Sí sintió despertar sexual por algo que no debería. Una polución en vano, etc. ¿Ok? Y así hacían muchos cabalistas del Yishivat Betel en Yerushalay. Otro punto es que es bueno comprar y un pan especial pan especial comidas los platillos tienen que ser especial para Shabbat las frutas buenas de temporada especial para decir bendiciones en Shabbat para completar las bendiciones especias para cocinar para Shabbat la chula la dafina la orisa etc. Y que sean buenas sean de calidad para Shabbat también también agregará una ración más una comida más y dirá que es el honor del Shabbat que le gusta que le gusta y que no lo coma nunca en los días corrientes solamente en Shabbat o que vaya una fiesta o que le inviten eso como solamente Shabbat en honor de Shabbat Kodesh se esforzará en comprar o mejor aún hornear su pan o su receta sabroso más de lo que hace mejor no puede decir mira por qué la Jalab vale tanto si yo compro un pan francés un pan campesino y tal precio y ahí comprará su Jalab sino en su casa no hará una receta especial para la Jalab de Shabbat o del pan de Jalab no tiene que ser forma de y y será un un pan de tamaño que sepa que no se va a desperdiciar otra cosa que no se desperdice y nuestro rabino Jajim Falashi de Sonori Braha decía que acostumbraban atraer a toda segunda una especie de pan diferente también otro pan diferente seudar revivir después de Shabbat después de la cuarta seudar para que para que se bendigan todos los tipos de panes y recaiga sobre ellos la santidad del Shabbat cuando se cuando la mujer se ya ordena el pan sobre la mesa debe tener mucho cuidado de poner como dijimos ya el pañito el manterito pequeño abajo una bandeja y encima el que lo va a cubrir dijimos que son muchas razones según la parte superior natural según la campana pedimos la de los hijos y después de que lo cubra con el pañito superior colocará para las mujeres bueno sus dos manos sobre la mesa y dirá y habló a mí esta es la mesa que está delante de Hashem wow y a través de la palabra de la mujer la santidad va a reposar en la mesa ok eso lo escribe para peno hora hayim y hayim de la ta'ar para shabayera y mi esta bendición de la mujer trae también aquí a la shejina a la presencia esto puede ser mucho antes de las venas para Hashem de hola también